Ya viene la madrugada, ponte bajita lucero, que se va el bordeñador, junto con el becerrero, que se va el bordeñador, junto con el becerrero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!